La escritora Mariana Kellner nos indica cómo ayudar a nuestros hijos a desarrollar las mejores cualidades personales y las habilidades sociales. Este libro facilita a los padres prevenir y solucionar distintas anomalías de conducta de los hijos, para que el angelito no se convierta en demonio, el amor en odio y una aventura agradable de criar a un hijo en una película de terror. ¡Gracias! ¡Gracias!